Bueno, pues 18 años y tan joven que te ves, brother. Me conservo, me hacen dormir bien. ¿Qué pasaba por tu cabeza hace 18 años cuando empezaste a armar un grupo que todavía no era tan festivo, pero sí era muy desmadroso? Pues, era el sueño de hacer, desde muy chavo, mis tíos son afinadores de pianos y afinaba a cuanto canijo, y llevaron una vez a tocar al trí. Entonces, eso cambió mi vida y dije, yo quiero tener una banda, ¿no? Tendría como unos 8 años y, pues, mis primos también tenían su banda. Y, de pronto, pues, vamos a hacer una, ¿no? En un concierto del Tacubo me encontré con Moroco y dijimos, estoy haciendo una banda, dice, yo también, hablo porque no nos juntamos, lo hicimos muy pompas y hablábamos de ska, ¿no? Pues, yo había conocido en un concierto de Café Tacubo en El Lujo. Y, este, y la cosa era hacer ska porque yo conocí el ska a través de un acopladito de punk, hardcore y ska que me compré en El Choco. Y dije, wow, a mí como me late y no, pues, este, ya había escuchado también la canción de One Step Beyond the Madness, como muy chavito, ¿no? Pero no sabía que eres ska, o sea, a mí alcanza. Y dije, oye, es eso, es Me Prende, ¿no? Ya me gustaba, obvio, Maldita, El Tijuana no. Entonces, dijimos, pues, hay que hacerlo. Pasaba así con la ilusión de hacer un disco, ¿no? Desde el principio dijimos, hay que hacer un disco, hay que salir a tocar. Y, afortunadamente, nos tocó, andábamos de jalacables con los estrambóticos y ellos nos empezaron a echar la mano y a meter a toquines. Y, al igual que los tacubos nos apoyaban y creo que era la ilusión de hacer música, ¿no? Sin más pretensiones que el hecho de pasarla bien. Yo creo que los dos primeros años nos agarramos como muy de chocolate, como muy en la informalidad, que la chava no vas a ensayar que por la novia o que la chingada, pero de pronto vimos, empezó a juntar gente, los Molacara, allá de la San Felipe de Jesús, y ya iban y oían a la tremenda corte. El segundo aniversario lo hicimos en el Tuticruti, dieron un portazo, ¿no? De 20 güeyes y estaba lleno, ¿no? Era muy chiquito, lo recordamos que era muy chiquito, pero dijimos, no, hombre, como que vamos, pues, no sabemos si por buen camino, pero algo está pasando, ya estaba, pues, obvia, ya estaba igual la secta, estaba la matatena, y empezamos a hacer toquines y a participar en toquines y, pues, con la ilusión, sí, de pasarnos una vida haciendo música. Y la tremenda corte de pronto se convirtió, pues, en el sueño de nuestra vida, en el proyecto, ¿no? Tenemos muchos proyectos también y muchos sueños, pero creo que la tremenda corte se convirtió en algo de lo que no nos podemos separar, ¿no? Se ha convertido en nuestra compañera y a la que le tengo mucho cariño, ¿no? También le he tenido mucho coraje, mucho rencor por muchas cosas, tal vez, ¿no? Es como una relación muy extraña, de pronto, la que se tiene. ¿Cuál sería el rencor más fuerte ahí? A veces, no sé, sentirme limitado, tal vez, ¿no? Sentirme frustrado adentro de la tremenda corte, ¿no? Hemos ido luchando para que esas frustraciones queden al lado y también el poder de, pues, tener a mi hijo ahorita en Tasco, en Guerrero y estarme así sintiendo extraño y quererlo abrazar, ¿no? Eso puede ser las cosas, pero por otro lado te da la satisfacción de decir, híjole, con esto ya me gano la vida, ¿no? Esto me ha hecho, me ha abierto puertas en otros lugares, ¿no? Y algo a lo que le tengo que tener todavía mucho cariño, mucho respeto y espero que pasen 18 años y seguir con la tremenda. Claro que a la par hacemos música porque no todo cabe en la tremenda corte, ¿no? Yo creo que ha sido también esa necesidad de ir y buscar y hacer música también por otro lado con otras personas como con el señor Bikini, aparte de la tremenda, y, pues, pasarla bien, ¿no? Creo que hemos descubierto también durante estos 18 años que hacer música no implica cagar vidrio, ¿no? Porque a veces se puede convertir en una batalla campal, ponerte de acuerdo con tus ocho compañeros, ¿no? Creo que ahora estamos en una etapa de mucha tranquilidad después de lo de Yogi, de Lalo. Nos hizo reflexionar y decir, güey, ¿por qué reprochan tan, por qué se reprochan? ¿Por qué se tienen tanto resentimiento a veces, no? El tiempo no es eso, aquí hemos ido purgando nuestro corazón y hemos ido purgando al interior de la tremenda para tener una armonía, así. Ahora hay una armonía muy linda, ¿no? Sigue habiendo problemas, va a seguir habiendo, no todos bien sobre hojuelas, pero creo que ahora ya es muy claro, muy, muy claro que es pasarla bien. Y desahogar el corazón y desahogar todas las frustraciones a través de la música ha sido, creo que, de las cosas más lindas que me han podido pasar en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!